Música Dicen que soy dichoso, que alegre vivo me oye cantar Busco un amo sincero, por eso canto para olvidar Por unos ojos negros, ojos que matan con su mirada Y si no me miran, muero, por eso canto para olvidar Ay, Julia, ¿por qué me levantes? ¿por qué me abandonaste? Yo quiero bailar, yo quiero cantar Julián, 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 Julián Julián, 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 Julián Julián, 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 Julián Yo bailan en Panamá, Venezuela y Costa Rica Julián, 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 Julián Y a ella le gusta bailar, Y a ella le gusta gozar, Y a ella le gusta bailar, Y a ella le gusta gozar, 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 Y a ella le gusta gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!